He sacrificado mi carrera por algo, al revés, para tratar de salvar mi matrimonio y para no sentarme más en un avión a cada rato, llorando escondido, porque me mataba a dejar a mi hijo. Por un mes y medio que era cuando podía escapar de una gira, venía a verlo, ir a unos actos de fin de curso, pasar la noche con mi chamo y con mi hijo. El éxito no se extiende de la noche a la mañana. Los exitosos Presentado por La Ceiba Tire Shop Servicio de primera Superautos Hayalía Hoy mismo sales manejando Vive la experiencia Armandeos Caracas, Madrid Salón Cantón La mejor comida china venezolana K-Export Somos tu agente de envío Su pasión era la arquitectura, el dibujo y la música. Llegó a la actuación por casualidad, sin imaginar que se invertiría en uno de los galanes más conocidos y protagonista de la más famosa novela a nivel mundial. Como cantante, tiene más de 7 discos editados y muchos de sus temas se han convertido en hit a nivel internacional. En Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami, se celebra su día el 3 de septiembre. Acompanemos conocer la historia de este actor, cantante y presentador, orgullo venezolano, que es hoy sin duda alguna parte de los exitosos. Bueno, persona de problemas, encantado, me presento. Una persona que vino a este mundo afortunadamente de una buena familia, de unos padres maravillosos, de abuelos maravillosos, tíos, tíos con unos hermanos que son número uno, no me puedo quejar. Y que he tenido la bendición de que en la vida me ha ido mucho mejor de lo que yo jamás soñé. O sea, y que nunca, o sea, yo nunca quise ser, yo nunca, por lo menos conscientemente nunca quise hacer lo que hago, ni por fama ni por dinero. Lo hice porque me apasionaba. O sea, como es el caso de la arquitectura, el dibujo, la pintura, la arquitectura y la música y la actuación. Es algo que me apasiona, yo nunca pensé hacerlo. Y protagonizé prácticamente por presión de Delia Fialio, que me convenció con el arma maravillosa. ¿Por qué tú no quieres protagonizar? Porque me ofreció protagonizar tu espacio y cantar el tema. Y un ejecutivo de Radio Caracas, de cuyo nombre no quiero acordarme, nombre de peso, dijo, No. O protagonizas o cantas el tema. Las dos cosas no. Y se beneficiaba la empresa porque Zolográfica era Radio Caracas. Yo estaba firmado con todo, todo, todo. Hasta como autor estaba firmado en una editora, todo, todo, todo. Fono, talento me representaba. Todas las empresas del grupo. Pero este tipo era tremendamente envidioso y celoso. Es, sigue siendo, pobrecito. Bueno, en fin. Y yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Es que yo canto el tema. Yo no quiero ser protagonista, ni me interesa. Yo no soy galán. Yo quiero ser protagonista. Dame el tema y chava, adiós. Con tal de no verlo a él. Y la hizo Víctor Cámara, que la hizo espectacularmente bien. Mejor imposible. La protagonizó. Después yo hice Leonela. Y Delia me ofrece la protagonización de Cristal. Me manda a decir. Y yo digo, no, no. Díganle a Delia que de verdad, que me siento súper agradecido. De verdad, que no sé, que le beso los pies, que qué bella, que nada. Pero yo no quiero ser protagonista. Por favor, no me pongan. Además, que yo no creía en mí, como protagonista, ni como galán, ni como nada de eso. A mí denme un papel sabroso, que yo goce. Y más nada, yo no quiero ser... No quiero ni la fama de eso, ni nada. Que me paguen bien, y ya está. Él me mandó a llamar. Por teléfono desde Miami. Subo al quinto piso de RCTV. Y me la ponen. Delia, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo estás, Delia? Qué placer. Saludar. Es muy cariñoso. ¿Cómo es eso que tú no quieres protagonizar? Ya me dijiste que no una vez. ¿Por qué no quieres? Esta es inédita. Tu paso era, digamos, un remake de Esmeralda. De otra. Esta no. Esta es inédita. Es nuevecita. La estoy inventándole. ¿Por qué no la quieres hacer, Delia? De verdad, no tienes idea de cómo te lo agradezco. De verdad. Yo hago lo que tú quieras en cristal. Hago hasta del perro de cristal. Pero no me pongas a hacer ganar. Yo no sirvo para eso. Ni soy un tipo de un metro ochenta y dos. Ni soy musculoso, ni broceado, ni soy... Ni soy mozo, ni nada. O sea, no me pongas a hacer eso. Digo, Carlos, yo sé lo que hago. Tengo muchos años en estudio. Y yo te digo, ¿cuál es el problema que tú tienes con ser galán? Digo, voy a ser honesto contigo. Para mí galán es un cliché de un individuo, un estereotipo, de un individuo perfectamente peinado, alto, que habla así. Y que dice, lo nuestro no tiene futuro. Me he convertido en una pija amiga de odio. Yo no puedo hacer eso, mi amor. No, porque es tradicional en lo que yo creo que es la actuación. No puedo. No me pidas hacer eso. Él hace río y me dijo, Carlos, si te vengo proponiendo que hagas el protagonista desde hace dos años, es porque creo que te necesito para que cambies ese estereotipo. Necesito tu estilo. Y yo, mira lo loco que estoy yo. Le dije, Delia, mi amor, gracias, de verdad. Pero no va a funcionar. Eso no le gusta a la gente, un tipo que sea como... Carlos, aquí la que sabe de eso soy yo. Mi hijo, óyeme, como si fuera hijo mío. Acéptalo. Que no pasara mucho tiempo hasta que me lo agradezca. Hazlo como lo sientas. Yo hablé con Daniel Farías para que... Estamos los dos de acuerdo. Hazlo como lo sientas. De eso sí me respetas. El libro es como si fuera Shakespeare. Hasta la última coma, la última tinde. Dice, no hay problema. Yo vengo el teatro y me aprendo eso de memoria. No hay problema. Y empecé a hacerla porque ya no tenía más remedio. ¿Qué le iba a decir? ¿A qué inventar ahora? Igual estaba... Yo decía, yo voy a protagonizar esto. Se van a arrepentir. Esto no va a funcionar. Esto voy a hundir. Van a tener que cortar la telenovela y buscarse otro tipo. Y yo no sé qué van a hacer. Y empecé a hacerla sin ninguna fe. Por supuesto, sin joya acción. Y yo me metía en personajes. O sea... Porque eso... Yo había aprendido a hacerlo. Pero... Corte. Y yo decía, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Y ya salía con vergüenza en la grabación. Encantado. Todavía estoy golpeado. ¿Por qué? Por la impresión que me causaste. Sí. ¿Y antes fue? Muchísimo. Ahora entiendo lo que debe sentir un boxeador cuando... Le aplica un derechazo a la mandíbula. Y empieza a darle vuelta a todo. Y ve a estrellita y... Hasta cierto punto, un cambio importantísimo en mi vida. Sí. Tengo que reconocer que sí. Tan es así que un día llega este ejecutivo famoso de quien no quiero acordarme. Presidente, vicepresidente, que diablo. Y llega y entra al estudio como al mes de estar al aire. Y nos reúne a todo el elenco y dice, señores, felicitaciones. Cristal ha entrado en el libro rojo de Radio Caracas Televisión. ¡Ah! Yo quiero el libro rojo. Yo coloco el libro rojo de Mao. De Mao Zedong. Pero... ¿Qué es? Me empiezo a preguntar, ¿qué es eso? Carlos, cuando entra al libro rojo es el programa que ha batido todos los récords de toda la programación de la historia de Radio Caracas Televisión. Hasta que venga otro y se lo supere. Pero hasta ese momento... Fue Cristal. Digo, ¿en serio? Tanto está gustando, sí. Y como uno vivía encerrado en el estudio. Y del estudio a tu casa y de tu casa al estudio, vivías. Vivías. Para la novela. Sí, no estaba la gente. Te conocía y te saludaban. Si en un exterior y tal. Y o ibas a la panadería, por supuesto. Pero no tenías ni idea. Y mucho menos lo que pasó después en Estados Unidos. Simultáneamente. Que fue número uno de costa a costa. Entonces, batió todos los récords. Y sigue estando el récord. En televisión abierta de Estados Unidos y pana en Estados Unidos. Y ahí dije, Delia sabe lo que hace. Delia es un monstruo de escritora. Una mujer que logra esto. O un individuo que logre eso. Y José Ignacio Cabruja, que para mí era el gran dramaturgo venezolano. El gran escritor venezolano de la ficción. El gran cronista y escritor y ensayista, bueno, de los mejores de la historia de Venezuela. Y tuvo éxitos brutales. Pero al nivel de Cristal. Estoy hablando de que Turquía hace la televisión que hace hoy en día. Y lo reconoce. Gracias a Cristal. Corea del Sur, igual. Israel, los países árabes, Turquía, Grecia, Italia, ni te cuento España. Bueno, todavía tenemos el récord. Todavía. Entonces, digan lo que digan. Mi vida eres tú. Y solamente tú. Acabar con Radio Caracas Televisión era acabar con una cosa que iba más allá de una empresa. Que era acabar con un hito importantísimo. No solamente para Venezuela, sino para el resto de Latinoamérica. Porque Radio Caracas Televisión, la producción abrió las puertas del mercado latinoamericano para el mundo entero. Y es así. Y eso hay que reconocer. Cuando digo Radio Caracas Televisión no me refiero a un logotipo. Ni me estoy refiriendo a los dueños. Los dueños tuvieron la visión, digamos. Sino los excelentes visionarios que fueron los productores ejecutivos. Y la parte ejecutiva del canal, la parte creativa. De no solamente hacer telenovelas cuatro y cinco simultáneamente. Sino además ir puliendo el género. Ahora, la misma Radio Caracas Televisión después, con el tiempo, no valoró a su gente. Y así perdieron a Delia Fiallo. Así perdieron a José Ignacio Cabruja. Así humildemente perdieron a un servidor y más de uno por ahí. Y decía, ay, no entiendo yo. Porque, como a este individuo que no quiero mencionar. Él decía que la estrella de Radio Caracas Televisión no sus. Es de una falta de humildad y de gratitud elemental. Y perdió el alma de eso, que es la parte creativa. Señor Clemente, soy yo. ¿Y quién demonios es yo? Me llamo Gabriela. Mire, y le traes un cafecito. Llévale ese café al imbécil de Cajigal. A lo mejor es el último que se tome mucho tiempo. Pero hay novelas, por ejemplo, en veredición de los papeles que yo más he disfrutado en mi vida ha sido el de Voltea para que te enamores. Porque era en comedia y porque me daban libertad de... Muchos nos daban libertad a Alba Escobar, a Juan Manuel Montesino, que para descanse. Uy, tantos otros ahí que trabajamos. Y Claudio Callao, que dirigía, que era un pedazo de loco. Y Mónica Montaña, que era lo suficientemente inteligente y segura de sí misma como para decir... Esto es... El libreto, tómenlo como una guía. Suéltense. Eso es muy inteligente de un autor. En este género que tú puedas hacer eso, eso es muy inteligente. A mí nadie me cambia. Sobre todo cuando es una en comedia, tú tienes que dar esa cierta flexibilidad. Escuchar al actor. Escuchar la propuesta del actor. No desde el ego, sino desde... Porque yo me acuerdo que las cosas que yo proponía nunca era desde... Yo no recuerdo que haya sido desde el ego, desde mi personaje. No, no. Yo quiero que el producto tenga... O sea, que el todo, el barco, todo llegue al fin. O sea, yo nunca peleaba por mí, peleaba por todos. Por el espectáculo. No para defender los derechos. No, no, no. Eso se encarga en los sindicalistas. No, yo estoy hablando de defender la obra, sea de quien sea, el espectáculo, el resultado. Maravilloso. Es que no lo puedo creer. Es nuestro primer nieto. No lo puedo creer. Tenemos que comprarle el uniforme de los leones del Caracas. Eso es sagrado, sagrado. El guante, bate. Pero también va igual. Por supuesto, estoy llevando al estadio. Eso es como ir a la meca. He sacrificado mi carrera por algo, al revés. Para tratar de salvar mi matrimonio y para no sentarme más en un avión a cada rato llorando escondido. Porque me mataba a dejar a mi hijo por un mes, mes y medio, que era cuando podía escaparme de una gira. Venía a verlo, ir a unos actos de fin de curso, pasar la noche con mi chamo. Yo sacrificé, o sea, yo no disfruté mucho de mi éxito porque vivía adolorido por la separación. O sea, le agradecía tanto a la gente, a la vida y todo, pero en el fondo no podía disfrutarlo plenamente porque era... Y eso es parte de decir la verdad. Por eso había mucho de culpa. Entonces la fama, el éxito me producía culpa porque yo decía que estoy dejando de compartir con mi hijo. Y después... Entonces, después fue con mis dos hijos primero y después el tercero ya yo había mandado todo al diablo. Y me dediqué a recuperar algo que era irrecuperable totalmente, que era el matrimonio. Por 13 años. Como ir a prisión por 13 años. Y después mis propios hijos me dijeron cuando fueron creciendo papá, eso no lo debió hacer nunca. Mi hijo mayor a los 14, 16 años, ya tiene 35. Me dijo, papá te voy a decir algo con todo el respeto y el amor que te tiene 16 años. Un hijo... Mi hijo... Yo creo que es natural que un padre esté dispuesto a dar su vida por un hijo. O por alguien a quien ama. Lo que no tiene sentido es que tú regales tu vida a un hijo. Y a nadie a quien lo ama. tiene su neurona funcional y me dejó frito es verdad entonces por supuesto yo he sido muy afortunado he sido muy bendecido pero yo mismo he boicoteado un poco mi éxito siempre me dijo me provo culpa yo no me merezco eso pero he hecho las pasas conmigo mismo es decir me he perdonado pero bueno, trato y he pedido perdón es decir, no y creo que lo que me hace sentir mal con respecto a eso, yo no sé si me estoy saliendo de lo que iba a ser esta entrevista pero da igual eso es lo bueno de tener canas que ya uno no quiere decir sino lo que realmente es verdad y lo que realmente importa lo que yo creo es que ahí fui ingrato es decir, si la vida o Dios o como tú lo quieras llamar te da éxito te da una facultad te da un don te da un talento no sé una buena fortuna sé consecuente con eso lo que pasa es que yo sentía que si yo seguía así era el mejor momento dejé todo yo te estoy hablando de oferta de mi barbaridad de mucho dinero dinero y de países y de 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 cosas ya mercado internacional y yo dije yo no voy a sacrificar más mi vida con mis hijos o intentar hasta lo último recatar mi matrimonio y mi hogar mi familia y el error mío fue quedarme pegado casi 15 años tratando de recuperar algo que era irrecuperable porque en el fondo mis hijos me lo han dicho papá tu relación con nosotros siempre estuvo asegurada sentirse realizado es como bajar el telón realizado realizado totalmente nunca vas a estar o sea eso es eso es como es como tratar de ser mejor o tratar de sanarte o tratar de evolucionar como ser humano esa es una tarea que no acaba ni con la muerte o sea el día que te mueres todavía estás luchando con eso y el espíritu nunca te va a dejar tranquilo sí la idea es llegar al día que te toque y decir mira he vivido he vivido lo que quería me muero con gratitud quedaron cosas pendientes las más importantes las he vivido las que realmente importan las he vivido pero siempre siempre hay cosas que te hacen que dan ilusión y que sientes que están en la lista de cosas por hacer pendientes oye no está ahí directo al grano bueno fuimos al grano y más allá que del grano bueno sí al mero otorga el presente reconocimiento por su trabajo y destacada trayectoria a Carlos Mata los exitosos Carauta Digital Miami 2022 muchísimas gracias a toda la gente de Carauta Digital y por todo esto a ti mi querido brother este por este reconocimiento sobre todo me da un especial o sea uno tiene muchas cosas que me dan de las antoxias de Tartu de Platino las llaves de la ciudad no sé pero hoy en día de las que más valoran son las que vienen de Venezuela yo tengo muchas cosas de esa y las agradezco enormemente pero cuando me llega una cosa así como esta que es un venezolano pues así que bueno un millón de gracias hermano y gracias a toda la gente de Carauta Digital y por supuesto gracias a mi siempre amada y recordada a Venezuela los quiero un montón por eso de gran tiempo y de gran es que no puedo perder la fe de gran tiempo y de gran el éxito no se extiende de la noche a la mañana los exitosos presentado por la Ceiba Tire Shop servicio de primera superautos hoy mismo sales manejando vive la experiencia Armandeos Caracas Madrid Salón Cantón la mejor comida china venezolana caexport somos tu agente de envío un gran tiempo de la noche se ha escuchado un gran tiempo